He vivido intensamente He viajado por el mundo He cantado mis canciones Viajé como un vagabundo He amado y me han amado He llorado y me han llorado He soñado y he sufrido He vivido enamorado Soy tranquilo, soy nervioso Soy como Dios me ha creado Tengo hoy muchos amigos Y ninguno me ha fallado Conozco los continentes Soy feliz de haber viajado Hice amigos en el mundo A los que nunca he olvidado Sé salir de los problemas Con la frente por delante Nunca engañaré a la vida Siempre la verdad por delante Ay, ay, ay Ay, ay Soy tranquilo, soy nervioso, soy como Dios me ha creado, tengo hoy muchos amigos, y ninguno me ha fallado, conozco los continentes, soy feliz de haber viajado, tengo hoy, hice amigos en el mundo, a los que nunca he olvidado, sé salir de los problemas, con la frente por delante, nunca engañaré a la vida, siempre la verdad por delante, soy tranquilo, soy nervioso, soy como Dios me ha creado, tengo hoy muchos amigos, y ninguno me ha fallado, tengo hoy muchos amigos, y ninguno me ha fallado.